Doctor, un placer saludarlo, siempre bondadoso con su tiempo. ¿Qué podemos esperar de ahora que ya cumplimos 10 años? Bueno, yo creo que primero, pues reconocer todo el esfuerzo de todos quienes han formado parte en su momento de la construcción del Instituto, los que han aportado su talento, su trabajo, que tiene que ver también con todas las redes, centros públicos y privados de mediación y muchas instituciones sociales, públicas, privadas que promueven la justicia alternativa en Jalisco. Yo creo que uno de los objetivos más importantes que vienen en esta siguiente etapa es la consolidación, el que podamos seguir trabajando en que haya mejores prácticas en la mediación, en que podamos coadyuvar para que se cambie el paradigma social del diálogo, de la apertura, de la escucha y dejar en el pasado la confrontación, la disputa en tribunales y que realmente la cultura de paz sea el escenario en el cual podamos transitar todas y todos y que de forma pacífica, a través de privilegiar la comunicación asertiva, podamos encontrar las mejores soluciones posibles a nuestras diferencias. Muy bien, siempre lo cuento, es muy agradable escucharle algún mensaje final para los usuarios. Pues agradecerte la plática, siempre muy contento de compartir contigo muchos espacios, maestro Eric Alvarado, y finalmente pues decirle a los usuarios, a los ciudadanos, que tienen una red de centros acreditados por el Instituto de Justicia Alternativa a su disposición, a sus órdenes y también el propio Instituto de Justicia Alternativa, pues es una institución creada para la ciudadanía, para los jaliscienses, para que podamos construir juntos una cultura de paz, que nos den la confianza, nos den la posibilidad de escucharles y acompañarlos para solucionar de la mejor manera sus diferencias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.